Nocturnal voy a tocarla para que quien no la conoce la conozca y va a ser el círculo de do de acompañamiento do, la menor, re menor y sol siete a ritmo de bolero eso lo voy a explicar después de tocarla la voy a tocar del principio a fin para quien no la conozca pueda saber como va y después voy a explicar las notas para explicar la forma de tocar tengo que explicar la escala todo eso lo voy a explicar de una manera sencilla para principiantes comencemos entonces pongo la pista es círculo de do y sol siete do, la menor que me lo voy a explicar y sol siete que me lo voy a explicar que me lo voy a explicar y 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 son las frases que se utilizan en toda la pieza a veces se toca dos veces la primera frase una sola vez la segunda frase y regresamos a la primera frase y el final sol sol se repite sol y y por última vez es una variación de esa misma frase sol y y y y termina con lo largo que estoy haciendo con esto que es la y 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